Música Elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec asistieron a un taller sobre las garantías a los derechos de los detenidos que les impartió personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM. Explicaron a los policías la manera en que un detenido debe ser tratado y los derechos que tiene. Pues de no ser así, éste podría quedar en libertad. Muchas de las veces en las cuales una persona no queda acá libre o sale es porque no sabemos realizar nuestro trabajo. Hay que conducirlos y tratarlos con respeto, ya que también son seres humanos y esto nos motiva a seguir haciendo la labor ya más profesional como policía. En fechas por definir, personal de la CODEM impartirá este curso nuevamente para que más policías municipales garanticen los derechos de los detenidos. Ya ves, amor, con nuestros impuestos el Ayuntamiento realiza todos estos trabajos. Sí, además que nos condonen el pago del impuesto prioritario del año 2011 y anteriores nada más pagando el 2012-2013 sin multas ni recargos. Eso nos ayuda muchísimo. De la mano con la gente, Ecatepec, progreso y bienestar.